Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, séptima edición Del autor Denis Gessil, capítulo 4, ecuaciones diferenciales de orden superior Capítulo 4.2, reducción de orden Ejercicio 4.2 En este video muestro la forma de resolver el problema número 10 La función y1 de x igual a x al cuadrado es una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes variables Use la reducción de orden o la fórmula para encontrar una segunda solución y2 de x Yo voy a utilizar el primer procedimiento Procedimiento 1, reducción de orden Para obtener una segunda solución y2 de x de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden Conocida una primera solución no trivial y1 de x se procede como sigue El primer paso no es indispensable hacerlo, se puede comenzar en el segundo Se propone una segunda solución de la forma y de x igual a u de x por y1 de x Donde y1 de x es una solución conocida de la ecuación diferencial Se tiene entonces La ecuación diferencial x a la 2 por la segunda derivada de la función y más 2x por la primera derivada Menos 6y Igual a 0 Y una solución y una solución de la ecuación diferencial es Y1 de x igual a x a la 2 Y se propone una segunda solución de la forma y de x igual a u de x por y1 de x Por x al cuadrado Tercer paso Se sustituyen las funciones y de x y la primera derivada de esa función y la segunda derivada en la ecuación diferencial Calculemos entonces primero las derivadas Derivamos este producto La derivada del primer factor por el segundo sin derivada Más La derivada del segundo factor por el primero sin derivada Y ahora la segunda derivada de esa función Se deriva el primer factor en este término O sea aquí hay que derivar dos términos Entonces derivemos el primero Más la derivada del segundo por el primero sin derivada Ahora derivemos el segundo término Creo que aquí debería escribir yo primero la u y después la x Para que quede bien ordenado Y ahora así derivemos La derivada del primer factor por el segundo sin derivada Más El primer factor sin derivada por la derivada del segundo Estos dos términos son semejantes Los reducimos a uno solo Dos más dos igual a cuatro Y la escribo en este orden Y procedemos a sustituir estas funciones en la ecuación diferencial X a la dos por la segunda derivada O sea cada uno de estos términos lo voy a multiplicar por X a la dos para obtener Más dos X por la primera derivada Cada uno de estos términos de la primera derivada lo voy a multiplicar por dos X Menos seis veces la función Menos seis veces Por X al cuadrado Aquí se tiene dos X al cuadrado Más cuatro X al cuadrado Da seis X al cuadrado Menos seis Da cero Se anulan esos términos Eso siempre sucede Una vez se hace La sustitución de las funciones en la ecuación diferencial Estos dos términos son semejantes Los reducimos A seis U' por X a la tres Y ahora si X es distinto de cero Podemos dividir Ambos términos Entre X a la tres O ambos miembros de la igualdad Cuarto paso Se hace la sustitución de reducción de orden W igual a U' Y W' igual a la segunda derivada de U Quinto paso Se resuelve la ecuación diferencial de primer orden resultante Y se obtiene la función solución W Así que sustituimos La segunda derivada de U Por W' Y la primera derivada de U Por W' Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden Se puede resolver encontrando un factor de integración adecuado Pero como también es Una ecuación de variables separables Yo la voy a hacer separando las variables Me parece más sencillo hacerla de esa manera Procedemos entonces a separar las variables Ahora integramos respecto a la variable independiente X En ambos miembros de esta igualdad Aquí se tiene La primera derivada de W Por la diferencial de X Eso es igual a La diferencial de W La integral del miembro izquierdo es Logaritmo natural de W Y la integral del miembro derecho es Menos seis veces Logaritmo natural de X Más una constante de integración La cual yo nombro como C sub uno De acuerdo con una propiedad de los logaritmos Este menos seis que está multiplicando al logaritmo Puede pasar a multiplicar al exponente Del argumento de ese logaritmo Despejamos W aplicando exponencial natural En ambos miembros de la igualdad Y queda W igual a Euler De logaritmo natural de X a la menos seis Más C sub uno Y de acuerdo con una ley de la potenciación O de los exponentes Esto va a ser igual a Euler de logaritmo natural de X a la menos seis Por Euler de C sub uno Esto es una constante Y se puede reescribir como C sub dos La función de exponencial natural Y la logaritmo natural son inversas Anulan su acción Y simplemente queda el argumento X a la menos seis Y esta es una solución general De esta ecuación diferencial lineal De primer orden Sigamos leyendo los pasos del procedimiento Sexto paso Se restituye a la variable U' E integrando se obtiene U Entonces restituyamos W es igual a U' Entonces nos queda U' Igual a C sub dos Por X a la menos seis Al integrar En ambos miembros de esta igualdad Se va a obtener U Igual a C sub dos Por la integral De X a la menos seis Y esa integral Es igual a menos un quinto De X a la menos cinco Más Una constante de integración Que yo voy a nombrar C sub tres Séptimo paso Se sustituye U de X en Y de X Igual a U de X por Y sub uno de X Y se deduce Y sub dos de X Dando valores adecuados A las constantes Que hayan allí Sustituimos entonces U de X Aquí Quedando Y de X Igual a Menos C sub dos Quintos De X a la menos cinco Más C sub tres Y esto multiplicado por X al cuadrado Y una segunda solución De esta ecuación diferencial Tiene esta forma general Y yo encuentro una segunda solución particular Dándole valores adecuados A las constantes Aquí voy a suponer que C sub dos Es igual a menos cinco Y que C sub tres Es igual a cero Entonces se va a obtener una segunda solución Y sub dos de X Igual a X A la menos cinco Por X a la dos Esto es X a la menos tres Y esta es Una segunda solución De esta ecuación diferencial De esta manera concluye la solución del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender Y ya está